liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de el cuerpo y la sangre de cristo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor el pan de vida vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor el pan de vida vengan adorémoslo sin dejar la derecha de su padre y para consumar su obra divina el sumo verbo que ha venido al mundo llega al fin a la tarde de su vida antes de ser por uno de los suyos dado a quienes la muerte le darían en el vital banquete del cenáculo se dio a los suyos como vianda viva se dio a los suyos bajo dos especies en su carne y su sangre sacratísimas a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan se dio naciendo como compañero comiendo se entregó como comida muriendo se empeñó como rescate reinando como premio se nos brinda hostia de salvación que abres las puertas celestes de la gloria prometida fortalece y socorre nuestras almas asediadas por fuerzas enemigas glorificada eternamente sea la perpetua deidad que es una y trina y que ella finalmente nos conceda en la patria sin fin vida infinita amén salmo 62 antífona alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles y les enviaste pan del cielo aleluya o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles y les enviaste pan del cielo aleluya cántico de daniel antífona los sacerdotes consagrados ofrecen a dios incienso y panes aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos los sacerdotes consagrados ofrecen a dios incienso y panes aleluya salmo 149 antífona al vencedor le daré del maná escondido y un nombre nuevo aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al vencedor le daré del maná escondido y un nombre nuevo aleluya lectura breve malaquías capítulo 1 desde el oriente hasta el poniente es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y una oblación pura porque mi nombre es grande entre las naciones dice el señor de los ejércitos responsorio breve responsorio breve sacas pan de los campos aleluya aleluya sacas pan de los campos aleluya aleluya y el vino que alegra el corazón del hombre aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sacas pan de los campos aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo soy el pan vivo bajado del cielo todo el que coma de este pan vivirá eternamente aleluya aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el pan vivo bajado del cielo todo el que coma de este pan vivirá eternamente aleluya preces oremos hermanos al señor jesús pan de vida y digamos llenos de gozo dichosos los invitados a comer el pan en tu reino cristo jesús sacerdote de la alianza nueva y eterna que sobre el altar de la cruz presentaste al padre el sacrificio perfecto enséñanos a ofrecerlo contigo en el sacrificio eucarístico dichosos los invitados a comer el pan en tu reino cristo jesús como símbolo de tu propia oblación enséñanos a ofrecernos contigo al padre en el sacrificio eucarístico dichosos los invitados a comer el pan en tu reino cristo jesús verdadero adorador del padre cuyo sacrificio ofrece tu iglesia desde la salida del sol hasta el ocaso cristo jesús huésped invisible de nuestro banquete que estás junto a la puerta y llamas entra en nuestra casa y cena con nosotros dichosos los invitados a comer el pan en tu reino pidamos al padre como cristo nos enseñó nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor nuestro jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén